El tema que escucharás a continuación no es apto para menores, ni gente feca. Parte del panamio, Miengo Flow, la bestia de la lírica. El tema que escucharás a continuación no es apto para menores, ni gente feca. Y dale, seguimos por encima. Rompiéndolo, sé que estás sintiendo el sistema. Crema pa' la calle, fuego corre por mis penas. Fuerte es la condena que le bajo si se lambren. Te parqueamos a ti, a ti, a los que anden. Rompiéndolo, sé que estás sintiendo el sistema. Crema pa' la calle, fuego corre por mis penas. Fuerte es la condena que le bajo si se lambren. Te parqueamos a ti, a ti, a los que anden. Un récord, los guindades del tetido eléctrico se van a chicharrotas. Y en el estado crítico, el paraíso crítico se van agonizando. Un, dos, tres probando, y Ampi los tengo mamando. Bajito voy volando, todos los días mejorando. Saludos a Puerto Roo, también a todos los dos langos. Hay dos o tres cabrones, mierda, se pasan hablando. Si se dejaran ver, pa' dejarlo flotando. Sinfónico, pon Yappi, Yappi, con Sinfónico. Todos los tres cabrones, mierda, se pasan hablando. Si se dejaran ver, pa' dejarlo flotando. Sinfónico, pon Yappi, Yappi, con Sinfónico. Llegó el post, tiquiri post, pa' todas las gatitas finas, botellas tequilas. Pa' todas las gatitas finas, botellas tequilas. Pa' todas las gatitas, faz, faz. Tiquiri post, pa' todas las gatitas. Bota botella tequila. Pa' todas las gatitas, faz. Tiquiri post, botella tequila. Tiquiri bota las gatitas, tiquiri post, tiquiri post. Little Jumping Junto a Sinfónico, papi Esto es un prototipo, oíste De beat y de lírica Italiano, tú sabes que este es el combo que no se deja Full record Nuevamente Lo tuyo es teatro, chicos Deja eso ya, mi hermano Lo tuyo es Farsera bien ensayada Tú sabes que sí A mí tú no me puedes mentir Porque lo que yo canto es lo que yo vivo Y lo que tú cantas es lo que a ti te dicen Son dos mundos distintos, papá Tranquilízate Que usted sabe que Estamos fuertes sin ir al gimnasio Bibi Al corillo de la República Dominicana También Los chilenos, los mexicanos, los colombianos El combo que no se deja Hoy en Nicaragua, Perú, Borley El mundo entero, Orlando, Bolivia España El fucking hip hop verdadero Sí, el real gasta Sinfónico con Jumpy desde el full record Pa' que sepa 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 Que sepa